Arriba el procullo Solo la vidita mía la llamo y no me responde Aguantamos María Antonia Me la agarre por la punta Tengo una cartilla abierta Soy un pájaro de fuerza Cuando no me da la gana no soy un pájaro ni nada Cuando no me da la gana no soy un pájaro ni nada Arriba el procullo Arriba el procullo Los tupes en mi moreno voy con la niña y diversa Los tupes en mi moreno voy con la niña y diversa Se aparecen a los cielos cuando se apartan la trupe Se aparecen a los cielos cuando se apartan la trupe Aguantamos María Antonia No la agarre por la punta Tengo una cartilla abierta Soy un pájaro de fuerza Cuando la gana me da Cuando no me da la gana no soy un pájaro ni nada Cuando no me da la gana no soy un pájaro ni nada ¡Hacia allá y – ¡arriba! Abababa-bambich chaboboy con la niña y diversa Y si no déjalo ir, que nada tuyo perdé Y si no déjalo ir, que nada tuyo perdé Aguantamos María Antonia, que se quejaba verá Yo la gato y por la punta, que en el medio está quebrada Yo soy una cartilla abierta, soy un pájaro de puesta Cuando no me da la gana, no soy pájaro ni nada Cuando no me da la gana, no soy pájaro ni nada